¿Vas a empezar tu canal de YouTube y crees que tienes que hacer muchísimos videos para poder posicionar en YouTube? Pues el día de hoy te voy a decir que estás equivocado y te voy a decir cuál es la frecuencia de videos que debes de hacer al mes para empezar a posicionar en el algoritmo de YouTube. Hola, ¿cómo están amigos? Soy Vane Monroe, agente inmobiliario con eXperity y ayudo a muchísimos agentes inmobiliarios a escalar su negocio a través del marketing digital inmobiliario. Si te interesa pertenecer a mi equipo de Wolfpack dentro de eXperity, lo único que necesitas hacer es agendar una llamada conmigo aquí abajo. Amigos, y por otro lado tengo una super noticia que ya dentro de mi academia Cracks Inmobiliarios tengo una serie de recursos para ti. Desde mi nuevo curso de YouTube Ads en donde te enseño paso a paso cómo exponenciar tu marca personal a través de esto. La mentoría uno a uno que tanto me pidieron, la formación exclusiva que está increíble en donde tendrás sesiones conmigo, así como otra serie de recursos que estoy segura te van a ayudar a escalar tu negocio inmobiliario. Así que no olvides entrar a CracksInmobiliarios.com Y amigos, por favor, no olviden suscribirse a mi canal que hago muchísimo esfuerzo para traerte contenido de valor semana tras semana. Amigos, pues este tema me fascina porque como saben siempre te voy a recomendar a YouTube como tu plataforma número uno para empezar a hacer esos cimientos en tu negocio inmobiliario. Si bien a lo mejor no vas a tener ese posicionamiento en un mes, pero te aseguro que al mes tres tendrás tanto contenido que empezarás a posicionar en tu mercado local de una forma muy fácil, sobre todo si entiendes la metodología que utilizo yo para hacerlo y que está comprobado por muchísimos agentes en donde hacemos lo mismo. Entonces, esta pregunta, amigos, de cuántos videos hacer al mes, y muchas veces tenemos la idea errónea que debemos de hacer muchísimos videos, pero recuerda esto, si el algoritmo de YouTube aún no te conoce, difícilmente impulsará tus videos o te recomendará tu video como un video recomendado porque no tiene la data suficiente para hacerlo. Bueno, de hecho, estuve analizando en mi canal de YouTube y podríamos ver estadísticas donde el 58%, más o menos, YouTube recomienda mis videos a audiencias que están buscando contenido similar al mío. O sea, amigos, casi el 60% de mis videos es porque YouTube me dio una recomendación. Para que YouTube haga eso, tendrá que tener mucha información tuya. No solamente es publicar videos, sino que estos videos tengan todos los elementos necesarios para que indexen en el algoritmo, entre ellos, que sean buscados, que tengan interacciones y una serie de alineamientos importantes para que el algoritmo te considere un contenido de valor. Entonces, si me preguntas a mí, lo primero que tienes que hacer, amigos, número uno, hacer un video a la semana. Amigos, te lo aseguro que con un video semanal tendrás éxito. Te recomiendo que cuando vayas a empezar, al menos grabes cuatro videos para que pase lo que pase, tengas tu contenido semanal todos los lunes, todos los martes. Ya decidirás con qué día empiezas. Creo que lunes, martes o miércoles son muy buenos días. Ya después tus estadísticas te dirán cuándo está mayormente conectada tu comunidad. Entonces, primero, amigos, un video a la semana que sea un no negociable en tu vida. Y sobre todo, amigos, también porque es una forma de ir entendiendo y sintiéndote cómodo en la cámara y ver cómo le vas haciendo a través de estas repeticiones y esta práctica para ir ejecutando esos contenidos. Amigos, adicionalmente, recuerda que tengo dentro de mi curso las 12 ideas que te ayudarán a posicionar sí o sí dentro del algoritmo de YouTube como agente inmobiliario en tu mercado local. Ahora, amigos, por otra parte, el tip número dos es que tienes que investigar qué contenido es buscado. Amigos, por favor, no vayan a poner un tema X porque el error número uno es que las personas ponen un título que ni siquiera tú estás buscando. Imagínate, tú cuando entras a YouTube, tu intención de búsqueda siempre va a ser encontrar una solución a algo o aprender algo. Entonces, si tú le pones nada más, los problemas normales cuando yo quise comprar el otro día... No, amigos, o sea, tienes que ser muy específico en el contenido de búsqueda. De hecho, si tú haces el ejercicio ahorita mismo de un tema, por ejemplo, errores al comprar tu primer propiedad, búscalo en Google e inclusive te va a dar un sinfín de ideas. El algoritmo, si bajas, una aplicación que me encanta que se llama Keywords Everywhere que te puede enseñar cuáles, a partir de estas palabras, cuáles tienen mayor volumen de búsqueda. Y a partir de ahí, amigos, podrás ver otro tipo de contenidos de ideas, así como cuáles son las más buscadas y esos títulos que son buscados, que si están en Google, obviamente están en YouTube. Entonces, el dos es que tengas un título que sea o que tenga un volumen de búsqueda alto. Asimismo, amigos, obviamente tus descripciones deben de tener todas estas etiquetas que hemos hablado en este video que te estoy dejando aquí. Obviamente tu thumbnail es muy, muy importante, pero algo que te quiero recomendar muchísimo es que cuando empieces tus videos, tengas una introducción, que sea algo que capte la atención, que después tengas tus llamados a la acción de quién eres, qué haces y qué vamos a ver en este video y empiezas a hablar del video y tu cierre, por qué seguir viendo tu video y que recomiendes alguna otra información. Pero sobre todo, amigos, el último consejo que te quiero dar es que siempre, siempre, siempre tengas un llamado a la acción con un lead magnet o una guía gratuita en donde le des valor a tu comunidad. ¿Por qué, amigos? Porque es la única forma en que podrás ir creando una base de datos de clientes a los que podrás ir nutriendo a través del tiempo, a través del email marketing, ¿ok? Por ejemplo, es como si yo te digo, oigan, amigos, y si quieres la guía gratuita para optimizar tu Instagram video, por favor, déjame un comentario aquí abajo y con mucho gusto te la mando. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo te puedo mandar un link si es que tengo un landing page donde tú la puedes descargar. O, número dos, yo te puedo decir, como yo empecé, si no tenías siquiera un landing page, te decía, ok, ¿quieres la guía? Me decían, quiero la guía. Lo único que te decía, ay, claro que sí. Vane con mucho gusto. Nomás déjame tu correo y te lo mando. Entonces, amigos, lo que yo empecé a hacer es formar dentro de mi CRM una base de datos que ahora es toda mi comunidad y que cuando hago un nuevo video o tengo una nueva noticia, les mando a través del correo electrónico esta información de valor. Entonces, amigos, lo más importante que debes de entender cuando empieces tu canal de YouTube es comprometete al menos con un video a la semana. Sé constante con estos cuatro videos semanales. Haz las repeticiones. Por favor, si decides hacerlo todos los martes, que sea todos los martes. Es como si fuera una serie. Si tú el martes empezó una serie y el otro martes no apareció, la gente desconfía de que tengas esa consistencia, amigos. Y número dos, una vez que hagas estas repeticiones y que lo sigas haciendo, entonces te recomiendo que ya que lo evalúes, ya que hagas el esfuerzo, la edición, qué te va a editar, qué vas a hacer, tus thumbnails, toda esta información, este contenido que tienes que hacer, entonces tomes la decisión de escarrarlo a dos videos por semana. Amigos, este contenido de YouTube siempre lo vas a poder multiplicar. Por eso es importante que entiendas que este contenido grande, aunque sea un video, imagínate que hablas de los cinco tips para comprar tu primera propiedad, después de ese video, lo puedes multiplicar en otros contenidos. Puedes hacer un short, puedes hacer un TikTok, puedes hacer un Instagram Reel, puedes hacer un carrusel, puedes hacer un post, puedes hacer una historia. Y amigos, y la gente que vio tu video en YouTube, aunque haya sido uno, puede ser que no lo haya visto ese contenido en Instagram. Entonces el chiste es que estos videos trabajen para ti y que estos videos, si lo haces bien optimizado, como te enseño en todo mi curso de YouTube, a partir del tiempo irá creciendo, será un contenido evergreen que estará trabajando para ti 365 días al año, 24 horas al día, 7 días de la semana, amigos. Entonces si este video tiene mil visualizaciones, son mil llamadas que no tuviste que hacer. Amigos, entonces si estás listo para dar el paso y llevar tu negocio a otro nivel como lo hizo Feli Padilla en su primer año con 4 millones de dólares a través de su canal de YouTube, estoy segura que tú puedes hacer lo mismo entrando a mi curso de YouTube, que te voy a dejar aquí abajo el link con mucho gusto, amigos. Y por otra parte, aquí te voy a dejar también un video en donde te enseño cómo optimizar y cómo empezar en tu canal de YouTube. Amigos, muchísimas gracias por todos los comentarios que me dejan. Siempre me encanta ayudar, inspirarte, que tomes acción y que sepas que esto es un proceso, es un tiempo, pero la consistencia y tus ganas y tu motivación te van a llevar a otro nivel. Amigos, por favor, no dejes de suscribirte a mi canal y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!